¿Qué es la mejor manera de mostrar que se tiene a Dios en el interior? Y sobre todo en estos tiempos, tiempos prenavideños en que el sentimiento espiritual, religioso nos conmueve por la ternura del niño recién nacido y recostado en el pesebre. Yo los invito a que estos días de Navidad los celebremos cristianamente. La Navidad no es la cena del 24. La Navidad es agradecerle a Dios nuestro Señor a través de la Santa Misa de la Eucaristía, el misterio de la encarnación de su Hijo. El motivo de la alegría, de la fiesta, de la luz es el nacimiento de Jesús. Pues pidámosle al Señor que sigamos preparándonos en estos poquitos días que nos quedan, que sigamos preparándonos y preparando nuestro corazón para que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo les recomiendo mucho que la celebración de la Navidad sea en un ambiente pequeño de familia, los padres y los hijos, pero que no dejemos de celebrar este misterio tan hermoso.